Se navega ya por Houston muy tranquilo el camarada, no se requiere de nada cuando anda con su plebada Una escuadra lo protege y unos huevos lo respaldan No te voy a negar que me dieron tantas ganas de robarte No hace falta ser un hombre de la mafia para ganarse un corrido y el respeto de la gente Dicen que soy un pobre diablo que no merece tu amor Dicen que soy cero a la izquierda, lejos de tu posición Allá por mí un Guanajuato anduve de chamaco ripando la suerte Aunque soy de puro humilde y aunque fui muy pobre nunca fui corriente Tuve que chingarle pa' llegar arriba De que en el camino, amigos y familia Sufrí pa' cruzar la maldita tóngera y con solo ilusiones en una cartera Me gusta el desmadre, no puedo negarlo Si ando en la parranda, todo panillado Soy un gallo alegre, también mujeriego y no puedo evitarlo Whenever you have a name, flames, and wings, all in the same logo It's like the Chinese symbol for shut the fuck up and dance 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 Gracias. Gracias.